José Antonio Torres, profesor de finanzas en la Universidad Metropolitana, director de tecnología financiera y la única escuela de finanzas que hay en el país. Hace poco asistíamos a un evento importante con gente de la banca y la finanza y oía una conferencia de él sobre el Bitcoin, las monedas virtuales y precisamente el presidente Maduro acaba de señalar que Venezuela va por esa vía. Pero es un mundo muy enredado, muy complejo. Ya son términos internacionales, Bitcoin, el Ether, la situación de la blockchain, todos esos términos que ya se han hecho mundiales pero que los venezolanos empiezan a manejarlo. ¿Qué es realmente la moneda virtual? Bueno, antes de todo déjame darte las gracias por la invitación, Julio César. Esto de las criptomonedas se inició con el Bitcoin, es un activo digital, es un intangible. Que tiene funciones del dinero, el dinero, el dólar, el bolívar, el euro. Pero sirve también como instrumento de cambio para comprar. Sí, reúne varias de las funciones que tiene el dinero, entre ellas por ejemplo los aspectos transaccionales. Sirve para comprar cosas, bienes, servicios, pagarlos. Sirve también para comprar otras divisas. Uno puede pasar del Bitcoin al dólar, del Bitcoin al euro, con el dólar uno puede comprar Bitcoin. Hay telecajeros de Bitcoin y hay una cantidad de tiendas a nivel mundial que reciben como pago el Bitcoin. ¿Cuánto Bitcoin costó la primera pizza cuando se utilizó el Bitcoin? Bueno, eso fue en el año 2010 y fue la primera operación simbólica, famosa, célebre, donde se intercambió Bitcoin por algún bien. En este caso fue un servicio de pizza, dos pizzas, se pagó con una tarjeta de crédito en dólares y fueron 25 dólares aproximadamente y se pagaron como contravalor 10.000 Bitcoin. Es decir, oye, es 11.000 dólares un Bitcoin, ¿no? Exactamente, aproximadamente 11.300, estaba hace un rato. Eso equivale, esos 10.000 Bitcoin, si alguien los guardó estaríamos hablando de aproximadamente 11 millones de dólares. O sea, el que compró Bitcoin hace un año y hoy los tiene multiplicados por mil veces más, ¿no? Es más o menos, sí, esa es más o menos la relación. Desde el inicio del año hasta la fecha tenemos más o menos una rentabilidad un poquito más, un poquito menos de mil por ciento. Escuchabas que una alumna tuya te decía que había comprado 300 dólares en Bitcoin, que era como el 0.033 por ciento de céntimos de Bitcoin, ¿no? Sí, porque el Bitcoin se fracciona, se fracciona hasta el octavo decimal que se llama, la unidad mínima se llama Satoshi. Entonces, normalmente la gente, digamos, no está comprando un Bitcoin, sino que compra 0.05 Bitcoins o 0.11, 0.5 Bitcoins, ¿no? ¿Por qué en la prensa internacional, cuando uno conoce un poco o analiza los temas internacionales, en el caso de Zimbabue, decía que Zimbabue tenía un éxito enorme el Bitcoin? ¿A qué se debía? Con todo el problema económico y financiero que no había bolívares, perdón, solares, que es la moneda allá, y los alimentos eran altísimos, ¿no? La inflación era terrible. ¿Qué pasó allí? Bueno, lo que permite el Bitcoin es justamente, y es un caso típico, donde la población, básicamente, con acceder a Internet, puede pasar, en este caso, de la moneda local, el solar, a el Bitcoin. Y de una vez que está en el Bitcoin, puede pasar al dólar. Entonces, es una manera de, digamos, de salir de la trampa, de mantener una moneda local que se devalúa todos los días, en una economía bastante deteriorada. Eso ha ocurrido en los países donde hay problemas económicos. Pero también hay países muy ricos, como Japón, que hicieran tener monedas virtuales o Suecia. Sí, hay una cantidad de países benignos en relación al Bitcoin, donde la legislación, gran parte de la legislación actual, favorece y, en todo caso, estimula, permite, en distintos grados, ¿no?, dependiendo de cada país, el uso transaccional del Bitcoin o lo que sería la minería sobre el Bitcoin. Seguimos conversando con el profesor José Antonio Torres en este tema tan novedoso para Venezuela y, sobre todo, tan actual, como son las criptomonedas, monedas virtuales y, particularmente, el Bitcoin, que es el que estamos mencionando. Ya regresamos y seguimos con él, profundizando, sobre todo, con la referencia al caso venezolano. Gracias.